Muy buenas, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro pequeño rinconcito de tarot. Espero que estéis pasando, pues, una buena mañana, una buena tarde, una buena noche, dependiendo de dónde me estéis viendo y, por supuesto, de la hora que me estéis viendo. Aquí, por ejemplo, son las 8.32, ¿vale?, del día 10 de enero, hora española. Y con lo cual, pues, bueno, como he dicho, espero que estéis pasando entre lo que cabe una buena tarde, mañana o noche, ¿vale? Como siempre digo, lecturas totalmente generales para todos los signos, todas las personas, todos los géneros, todas las edades y, por supuesto, todos los elementos. Elementos de aire, de tierra, de fuego y de agua, ¿vale? Las energías no tienen género. Nosotros somos energía, somos seres cambiantes. Eso quiere decir que, bueno, las lecturas no van a aplicar para todo el mundo. No todo el mundo tiene o está pasando la misma situación con su persona de interés, ¿no? Habrá quien, por ejemplo, vea estos vídeos, pues, porque sí le interesa saber cómo está esa persona por la que vamos a preguntar a día de hoy. Y habrá otros, pues, que ya habrán cerrado un ciclo, una página, un capítulo, una historia con esta persona y, simplemente, pues, por mera curiosidad, por saber cómo le va la vida a esta cebolla, a este Pennywise, ¿vale?, pues, estarán viendo, pues, el vídeo o simplemente ni eso, simplemente, pues, por puro entretenimiento, que eso también está muy bien y es muy respetable. Como digo, simplemente tenéis que coger lo que os resuene, lo que no, dejadlo ir, ¿vale? Es muy complicado que una lectura que yo haga al ser completamente general para toda la colectiva enfocada a muchas personas y en ninguna en concreto, ¿vale?, pues, aplique toda la lectura para esas, bueno, para toda esa colectiva de personas. Oye, que puede ser, pero es muy complicado, ¿vale?, no es una lectura personalizada, que para eso ya hay otra dinámica. Entonces, simplemente, y lo vuelvo a repetir, porque esto hay que dejarlo muy clarito, tenéis que coger lo que os resuene, lo que yo diga, ¿vale?, adaptarlo a vuestra situación actual. Sois muchos, cada persona es un mundo, cada persona, pues, está pasando por una situación diferente con su persona de interés, ¿vale? Lo que no, no, dejadlo ir. Los signos que salgan, como siempre digo, son relativos, los digo porque sé que muchos me lo ponéis por ahí, os gusta, ¿vale?, y hacen referente, hacen referencia a las cartas, pero no porque sean esos signos o porque no salgan esos signos, no quiere decir que la lectura no sea válida. Lo que salga, por supuesto, no se trata de sugestionar a nadie, no se trata de que nosotros tengamos que hacer lo que dicen las cartas. Las cartas son muy chivatas, pero simplemente es un salvoconducto para saber un poquito por dónde tirar, para saber cómo está emocionalmente tu persona de interés o simplemente tú, qué va a hacer, qué no va a hacer, si se va a romper ese distanciamiento geográfico emocional, un contacto cero, un bloqueo, que puede ser que tu persona esté bloqueada y lo esté pasando mal por el motivo que sea, ¿vale? Y bueno, pues eso no es una sentencia escrita en piedra, no es algo que se tenga que cumplir a rajatabla porque sí os salen las cartas y porque sí te lo estoy diciendo yo. No, y eso hay que entenderlo, ¿vale? Nosotros tenemos libre capacidad de albedrío, sí que es verdad que a veces estamos muy arriba y a veces estamos muy abajo, ¿vale? Hay días mejores y hay días peores. Eso es la energía, somos seres cambiantes. A lo mejor ahora nos gusta el chocolate y mañana por la mañana, después de levantarnos de la cama, pues ya no nos gusta el chocolate o simplemente lo que teníamos pensado con el chocolate lo cambiamos, oye, yo qué sé, por fruta o por un café, ¿vale? Somos seres cambiantes, con lo cual lo que salga hoy no tiene por qué ser lo que salga mañana. Puede parecerse, pero nunca ser igual. Y si la lectura de hoy no es para ti, quizá mañana sí lo sea o no, ¿vale? Porque esto va cambiando. Y como te digo, tampoco es una lectura personal. Eso quiero que lo entendáis, ¿vale? Bien, dicho esto, dicho aquello, pues como siempre digo, pensad en vuestra persona de interés, proyectad su imagen en vuestra cabeza, poneros una fotografía, pausad el vídeo si lo necesitáis, ¿vale? Pues eso, una fotografía en formato físico, en digital, lo que queráis y necesitéis. Por favor, no tengáis pensamientos negativos, no guardéis rencor hacia vuestra persona de interés, porque lo que yo voy a estar canalizando, pues es precisamente lo que siente vuestra persona de interés hacia vosotros y seguramente lo que sentís vosotros hacia él o hacia ella, ¿vale? Esto puede ser una lectura espejo, es decir, lo que sientes tú, lo siente la otra persona y viceversa, ¿vale? Y aunque no haya relación, no haya comunicación, no quiere decir, pues que haya desaparecido la conexión, no, ¿vale? Bien, mazo en mano, como siempre hacemos, vamos a mezclar y vamos a cortar. ¿Vale, chicos? Vengan, pensad en vuestra personita y a ver el qué. Vale, han saltado dos, ¿vale? Vamos a estar perfectándola. Mira, tres. Cuatro. Vamos a mezclar ya. Cortamos y miramos. Vale, muy bien. Bien. Esto iría así, perfecto. Bueno, aquí veo varias cosas. Lo primero, lo que está haciendo a día de hoy tu persona de interés y cómo te percibe a ti, ¿vale? Y lo que le gustaría hacer. Básicamente, lo que estoy viendo son los pensamientos y las emociones de tu persona de interés y un poquito lo que está haciendo o quiere hacer durante el día a día, pero más los pensamientos, las acciones y las emociones de tu persona de interés. Por las cartas que veo, aquí pudiésemos estar lidiando con un Aries, un León Sagitario, muy marcado un Aries, muy marcado un Piscis, ¿vale? Luego tenemos un Escorpio o bien un Cáncer, un Virgo, fuertemente, un Capricornio y un Tauro. Y luego ya, pues por terminar, tendríamos un Géminis, un Libra o bien un Acuario. Pero como siempre digo, chicos, lo importante no son los signos, ¿vale? Es simplemente, pues, un extra. Lo importante es la historia que se está desarrollando. Lo que yo os voy a decir ahora. Bien, mirad, aquí tenemos una persona que te está percibiendo como esa reina de coques, ¿vale? Como que tú estás tranquilamente en tu trono, en tu zona de confort, en tus quehaceres, en tus cosas diarias y te estás como protegiendo el corazoncito, ¿vale? Esta persona, a día de hoy, sabe de ti. Tampoco sabe mucho, pero sí que sabe de ti porque ya te digo que te estás pillando, ¿vale? Con la Carta del Mundo, esta persona te está espiando. Esta persona, con esta carta, quisiera tener un inicio de comunicación contigo. Tiene un 2 de bastos esta persona, ¿vale? Se está proyectando a futuro, ¿vale? En un lugar, contigo, mirando al horizonte, haciendo planes. Y, bueno, quiere tener una comunicación contigo. No obstante, los bastos también nos dicen que es una persona que a día de hoy, pues, aparte de querer tener comunicación contigo, siente mucha pasión y muchísima atracción hacia ti, ¿vale? Te espía, te mira. Sobre todo, me marca mucho las redes sociales. Posiblemente, tu persona de interés sea menor que tú, ¿vale? Y si no es así, tiene un punto infantil, bastante infantil, mucha madurez emocional. No, perdón, al revés. Mucha inmadurez emocional, ¿vale? Es una persona tremendamente fogosa y pasional. Hasta el punto de que yo te diría que eso es incluso, puede llegar a ser una adicción, ¿vale? Es una persona muy... A ver cómo te lo digo. Muy promiscua, me dicen las cartas. Una persona que lo que, bueno, que ha podido ir de relación en relación sin establecer ningún compromiso. Podríamos decir que es un alma libre. Una persona que no quiere o no ha querido, por causas anteriores de su pasado, comprometerse con nadie. También es cierto que te ha comparado y te compara con otras relaciones que ha podido tener, ¿vale? De ahí que también te despíe, que le esté dando mucho al coco con las cartas que estoy viendo aquí. Y, bueno, pues eso. Es una persona que pide consejo a otras personas, pero no son las personas correctas. ¿Por qué te digo que no son las personas correctas? Porque a las personas a las que tu persona de interés les está pidiendo consejo, ¿vale? Quiero que lo veas. Pues son personas que piensan un poquito como él o como ella. Con lo cual, si tú le vas a pedir consejo a una persona que piensa de la misma forma que tú, pues, hostia, te va a decir básicamente lo que quieres oír y te va a estar dando la razón, ¿vale? Sí que es verdad que hay personas que le están dando ese punto de opinión, ¿vale? Pero hay otras personas que le están dando otro punto de vista. Y esas son las correctas. No porque te den la razón a ti de que tu persona de interés no ha hecho bien contigo, ¿vale? No. Sino pues porque son personas que sí que le están dando el punto de vista correcto, dicen las cartas, ¿vale? Entonces, sabe perfectamente que si a día de hoy no hay comunicación contigo, no hay relación, un contacto, un bloqueo, un distanciamiento, es básicamente, primero, porque tu persona se ha enfocado más en el trabajo y segundo, porque a ti te ha dado migajas, ¿vale? Luego vamos a estar viendo el por qué te ha dado migajas. Aquí me marca mucho que tu persona de interés, ¿vale? Tiene muchos condicionamientos y pensamientos que, bueno, muy distintos a los tuyos. Con lo cual, cuando estoy viendo ya la carta del mundo y estoy viendo esto, a mí ya me está diciendo automáticamente, ¿vale? Lo que percibo es que tu persona de interés, aparte de estar en otra ciudad, provincia, o en otro país, puede ser que sea extranjero, ¿vale? Tu persona de interés o que lo seas tú, que también puede ser energía recíproca, ¿vale? Yo aquí veo como casas antiguas, un lago y algo de verde junto con un pueblo, pero veo como si fuesen casas bastante antiguas o hubiese vegetación, agua. Uno de los dos estoy segurísimo de que es de otra cultura o bien otra provincia o en algún lugar en donde hay agua, pero sobre todo mucha vegetación y casas muy antiguas. Aquí prima mucho también el que tu persona de interés, bueno, esté muy ligado. No te digo que esto sea una secta, pero sí que con esos pensamientos, condicionamientos, esas formas que tiene de pensar el ambiente, el entorno en el que tu persona de interés se mueve, pues es un poquito bastante distinto del tuyo, ¿vale? Aquí prima mucho la religión y las formas de pensar. Es que estoy viendo personas muy, muy clásicas, que visten muy, muy clásicas, que están muy aferradas a una forma de pensar o a una... Es que no sé cómo te lo puedo explicar. Estoy viendo personas muy, muy tradicionales, ¿vale? Y que están muy arraigadas con una forma muy concreta de pensar y actuar, ¿vale? Tu persona de interés quisiera tener un nuevo inicio contigo o percibe que tú ya estás conociendo a otra persona y que estás haciendo cosas nuevas. Cosas nuevas como conocer a otra persona si no la estás conociendo ya, ¿vale? O simplemente que estás muy metido en tus cosas y en tus proyectos, que has hecho un crecimiento personal bastante fuerte. Así te está percibiendo tu persona de interés. Sí que es verdad que tu persona de interés querría buscarte porque te está observando mucho, tiene el mundo, quisiera tener una comunicación con los devastos y el éxito contigo, pero sabe perfectamente que no es el momento. No es el momento porque si viniera, ¿vale? Vendría con bastantes cargas emocionales. Las espadas son pensamientos. Las espadas son los condicionamientos que por culpa de esto, ¿vale? Por culpa de este entorno tóxico en el que se ha movido tu persona de interés, ¿vale? Pues no puede avanzar hacia ti y arrastraría. Podríamos decir que tu persona está en un tira y afloja con sus emociones y sus pensamientos y si a día de hoy no te ha buscado es simplemente porque espera a tu persona de interés que seas tú quien muevas ficha y lo busques o la busques, ¿vale? Si a día de hoy no lo estás haciendo, no es por orgullo, no es por ver quién la tiene más larga, pero oye, dicen las cartas que tú no tienes que moverte, que finalmente va a ser esta persona, ¿vale? Esta persona no sabe qué hacer ahora mismo, no sabe si actuar o no actuar porque unas personas le dicen una cosa y otras personas le dicen otra cosa pero sabe perfectamente que dónde está, pues no es el lugar correcto porque las personas que tienen su entorno, que me marca mucho, puede ser tres personas que sean importantes para tu persona de interés, ¿vale? O el día 3 o el mes 3, algo pasó el día 3, ¿vale? O algo tiene que ver mucho contigo con el día 3 y tu persona de interés. Aplícalo a tu situación. Que, bueno, pues que no le están dando buenos consejos y que ese ambiente, pues no, oye, no es sano. No es sano ese ambiente en el que se mueve tu persona de interés a día de hoy. Lo sabe perfectamente. Venga. Vamos ya a abrir lectura en forma de cruz a ver qué vemos por ahí. Como te he dicho, es una persona que, bueno, está totalmente desequilibrada, emocionalmente no está bien, monetariamente puede ser que tu persona de interés esté teniendo bastantes pérdidas económicas. Oye, pues igual tu persona de interés está perdiendo un trabajo, está perdiendo una casa, está perdiendo, bueno, cualquier historia que tenga que ver con lo monetario. Sus emociones están totalmente desequilibradas porque no sabe qué hacer. Puede ser incluso que esté en depresión. Unos le dicen A, otros le dicen B y al final no sabe qué hacer. Está tomando decisiones, está sentada en su zona de confort y con la espada levantada, intentando decidir lo que tiene que hacer. Con respecto a ti, pues te percibe un poquito también así. Podríamos decir que le infundes bastante respeto y que, bueno, no se quiere acercar por vergüenza porque sabe que yo no sé muy bien lo que ha hecho, lo vamos a estar viendo, si sale, ¿vale? Si las cartas nos lo permiten. Es un poco lo que nos quieran decir las cartas. Y, bueno, pues a ver el qué. A ver cómo se desarrolla esta historia, ¿vale? También puede ser que esas emociones, fíjate lo que te digo, se las esté desequilibrando una persona que en su entorno tiene bastante autoridad. Una persona que es muy, muy tajante. Que le ha dicho que esto no, esto sí, esto no, esto sí. Básicamente una persona que manipula mucho o le dice mucho a tu persona de interés lo que tiene y no que hacer, ¿vale? Y cómo lo tiene que hacer. Está claro que tu persona de interés te piensa, te extraña y quiere, mira, tiene unas de bastos, un aries, un leo, un sagitario. Esta persona quiere una comunicación, quiere un inicio contigo. Tu persona de interés, claramente, ¿vale? Pudiésemos estar hablando de ella. Lo que quiere es cortar la e, ¿vale? Cortar la incomunicación, porque esto ya le cansa, e iniciar una comunicación contigo, ¿vale? No solamente quiere un inicio de comunicación contigo, sino lo que quiere, ¿vale? Es, mira, me marca mucho el tema de la intimidad. Tu persona de interés, claramente, lo que quiere también, aparte de comunicar contigo, ¿vale? Aparte de hablar, explicarte un poquito el qué de la cuestión, lo que quiere es tener intimidad contigo. Los bastos son un poquito el, bueno, pues eso, la pasión, la atracción, la comunicación y los órganos reproductores masculinos, ¿vale? Tiene un seis de bastos. Tu persona viene a la conquista. Tu persona está tomando decisiones, tiene las cosas claras, ¿vale? Y no creo que tarde tampoco en venir a darte comunicación. Es una persona que va a la conquista y que quiere tener el éxito contigo. Para él, para ella, eres una ilusión, ¿vale? Aquí viene entrando una sanación de toda esta situación tuya y de tu persona de interés. Oye, pues a lo mejor cuando esta persona venga, ¿vale? Y te diga lo que te tiene que decir, tú pues en cierto modo te liberes y cierres ya un ciclo de tu vida e inicies uno nuevo con esta persona. O no, a lo mejor no quieres eso. A lo mejor necesitas hablar con esta persona para sanar esta mala situación que llevas arrastrando desde hace tiempo, ¿vale? Y luego ya pues cada uno, pues, por su parte. Pero lo que sí que está claro es que aquí priva mucho que tu persona de interés quiere comunicarse contigo, ¿vale? Está sanando o lo intenta. A ti te ve como una estrella. Aquí entra mucho una llamada, la tecnología, un escrito, algo, ¿vale? Que tiene que ver mucho con la comunicación y que tu persona de interés, pues, quiere dar contigo. Básicamente eres la ilusión de esta persona. Fíjate tú que, como te he dicho, ¿vale? Aquí es necesario un cierre de ciclo entre ambos, ¿vale? Sea lo que haya hecho tu persona de interés o lo que crea tu persona de interés que has hecho tú hacia él o hacia ella, aquí viene entrando una sanación, ¿vale? Y por eso es necesario una comunicación. Y ambos lo sabéis. Sobre todo tu persona de interés. Tu persona de interés quiere tener el éxito contigo en esa comunicación. Si tu persona de interés está alejado, alejada de ti, te va a estar buscando, te va a estar llamando. Si sabe dónde encontrarte, te va a buscar. Probablemente estéis en ciudades, provincias distintas. Puede ser incluso que tu persona de interés por trabajo o simplemente por placer esté, pues, alejado, alejada de ti, viajando, haciendo un viaje o queriendo planear un viaje o en esa comunicación te diga que, bueno, que lo esperes, la esperes, que está en otro país o simplemente que te vaya a proponer hacer un pequeño viaje, una pequeña escapada para, en cierto modo, arreglar la situación que tengáis y, sobre todo, ¿vale? Tener una comunicación. Me vuelve a marcar que te espía mucho, pero muchísimo, ¿vale? Pennywise te está espiando. Cuidado si ves una boca de alcantarilla abierta. Si ves que te sale por ahí una mano o un globito, bueno, aléjate un poquito. Aquí tenemos una persona que, bueno, que te espía, que está muy mental, que probablemente te robó las emociones. Oye, igual estabas conociendo a esta persona. Tú, pues, le dijiste que querías algo más serio. Esta persona, de un día a otro, desapareció. Igual tuvo idas y venidas. A lo mejor, económicamente, que también me lo marca mucho, algunos de vosotros ayudasteis a esta persona. Luego, eso que le dejasteis, nunca os lo devolvió. Es más, y de un día para otro, a esta persona la tierra se la tragó. Desapareció sin comerlo ni beberlo. Y nunca más se supo de él o de ella. Excepto cuando tenía, pues, esas vidas, esas idas y venidas por vuestra vida, ¿no? Esta persona entraba por vuestro, bueno, por vuestro corazón, por vuestras emociones, por vuestra vida cuando quería. Paje de Pentáculos. Esta persona os ve totalmente abundantes, os ve que habéis hecho un crecimiento personal bastante grande, ¿vale? Os ve básicamente como el complemento perfecto para tener esa relación que tanto había deseado en el pasado. Y que cuando ha podido tener con vosotros, no os ha valorado y se ha cagado. Eso explicaría las idas y venidas de vuestra personita de interés, ¿vale? Ahora os lo quiere ofrecer todo o sabe que con vosotros lo puede tener todo. Básicamente, con vosotros lo que quiere es tener el éxito. Aquí vienen entrando comunicaciones, ¿vale? Aquí te vas a estar enterando de que tu persona de interés ha tenido otras relaciones, otras relaciones que están totalmente vacías, que no han llegado, no han llegado a ningún sitio. Perdón. ¿Vale? Aquí estamos viendo tres copas derramadas. Muchos de vosotros habéis tenido una relación a tres bandas, ¿vale? Esta persona ha tenido más relaciones, esas relaciones no las quiere, os ha comparado mucho con otras relaciones que ha podido tener, os lo he dicho al principio. Probablemente, a día de hoy, tu persona de interés esté geográficamente alejado de ti, ¿vale? O alejada de ti. Me marca mucho, otra vez, una casa antigua, algo de agua y mucha vegetación, ¿vale? Aplica a tu situación. Por ahí también veo un pequeño puente para quien resuene todo esto, ¿vale? Entonces, tu persona de interés, pues, a esas opciones les da la espalda, no las quiere. Con las que os ha comparado, tampoco las quiere. Son copas vacías, copas derramadas, relaciones totalmente que no llevan a ningún sitio, que son vacías, aplícalo como quieras, ¿vale? Entiéndelo como quieras. A las oportunidades que se le están ofreciendo, tampoco las quiere, les está dando la espalda. No está viendo que con vosotros tiene una nueva oportunidad y no lo está viendo porque le cuesta mucho mentalmente, ¿vale? A día de hoy es una persona que le importa mucho el estatus social, el que dirán, y sobre todo esos condicionamientos y esos pensamientos que sabe perfectamente que tiene que cambiar porque ese entorno que es en el que se mueve, ya sea laboral, de amistades, familiar muy marcado, pues, le ha inculcado desde bien jovencito o jovencita. Y tampoco es así, ¿vale? Una cosa es la cultura y otra cosa es que en pleno siglo en el que vivimos, pues, hostia, haya personas tan clásicas y tan arcaicas que piensan, pues, de esta forma, ¿vale? O sea, es respetable, pero, oye, no. A día de hoy está muy bien que te guste un tocadiscos, pero creo que hay cosas más evolucionadas, ¿no? Que eso, que un puto vinilo, que los vinilos están muy bien, a mí me gustan, pero, oye, que no. Vale. Pues muy enfocada en el trabajo esta persona, ¿vale? En el tema monetario. A ti te ve, como te he dicho, abundante, muy enfocado en tus cosas, que ahora estás recogiendo el esfuerzo que le has metido, pues, a tu trabajo, a tus proyectos, a tu vida, a lo que sea. Y, bueno, tu personalidad de interés, pues, está recogiendo también un poquito lo que has sembrado. ¿Y qué es lo que has sembrado? Pues, básicamente, has sembrado mierda, ¿no? Es porque se alejó de ti y, bueno, si siembras mierda, lo que vas a obtener es más mierda o la misma mierda más dura. Un poquito por ahí va la cosa. Te piensa, te extraña, te ha llorado, eh... Mira, aquí ha habido muchas mentiras. A tu persona de interés le han mentido mucho, le han ocultado muchas, muchas cosas, sobre todo por el tema monetario. Yo incluso te llegaría a decir que a tu persona de interés le han chupado o le están chupando los cuartos, ¿vale? Aquí ha habido muchas mentiras, muchos trapicheos por el tema económico. Muchas cosas que tú no sabes que tienen que ver con tu persona de interés por el tema económico. Como te he dicho, a ti te piensa, te extraña, te ha llorado, sobre todo por las noches. Vuelvo a ver casas antiguas. ¿En qué manía con las casas antiguas? ¿Vale? Muy posiblemente se haya metido también una tercera persona en la conexión entre tú y tu personita de interés. Me vuelve a marcar y llevo días viendo esto una persona que puede ser del signo también de agua. Un piscis, un cáncer, muy marcado, un piscis y un cáncer, no, perdón, muy marcado, un piscis, un cáncer y un escorpio, un escorpio y un piscis bastante marcaditos. ¿Vale? Y todo por tema monetario. Como te he dicho, a ti te ve como el complemento perfecto, ¿vale? Te ve abundante en todos los sentidos. No solamente le atraes físicamente porque esta persona, oye, yo que sé, igual has hecho un cambio físico, igual antes estabas más gordito, más gordita, o ahora estás haciendo un cambio de alimentación y estás vistiendo mejor, algo del pelo, lo que sea, pero esta persona te ve distinto, ¿vale? distinta, has hecho un crecimiento personal bastante fuerte, bastante, has hecho un gran cambio y te ve abundante en todos los sentidos. No solamente le atraes mucho con el as de bastos físicamente, sino que además, pues, ostras, bueno, te ve bien, ¿vale? Económicamente te ve bien, te ve abundante y, bueno, lo que querría es, pues eso, hablar contigo, ¿no? Y me dirás, sí, claro, ahora que me ve tan y tan bien, pues ahora es cuando quiere hablar conmigo, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Sí que es verdad que hay sentimientos, no veo tampoco un sentimiento de momento de enamoramiento, lo que estoy viendo más es un sentimiento pasional, ¿vale? Estoy viendo a día de hoy una persona que los sentimientos que tiene, que luego ya veremos y da tiempo, pero yo a día de hoy estoy viendo una persona que lo que le mueve mucho hacia ti es lo pasional, el tener comunicación y intimidad contigo, ¿vale? Y eso te lo tengo que decir. Tu persona de interés posiblemente esté peleando con un entorno en el que se mueve intentando cerrar ciclos con otras personas, puede ser que esté en otra provincia, ciudad o país peleando con esas personas, ¿vale? queriendo tener el éxito sobre algo que tiene que solucionar, algo que tiene que ver mucho con lo monetario. Con respecto a ti, sabe perfectamente que te estás defendiendo, que si ahora viniera a pedirte una oportunidad, tú seguramente le dirías que no, ¿vale? Has puesto ciertas barreras, has puesto ciertos límites, sabe perfectamente que, bueno, en cierto modo, él o ella tendría que defenderse de ti por cosas que han pasado, ¿vale? Cosas que han pasado, aquí ha habido mentiras, ha habido traiciones, ha habido terceras personas que se han metido por en medio y que aún están metidas por en medio y que tu persona de interés pues les está poniendo un poquito límites y está pues como defendiéndose pues de esta gente porque, bueno, aquí hay un interés monetario, ¿vale? Y son personas que, bueno, que no se tienen por qué meter, ni más ni menos. Tu persona trabaja mucho, es una persona muy enfocada ahora mismo en el trabajo pues para no pensar en todos estos problemas, para no pensar tanto en ti, ¿vale? Y es una persona que seguramente tiene más cargas, bueno, tiene muchas cargas emocionales y muchas más responsabilidades de las que tendría que tener. Aquí tu persona de interés también está peleando mucho con este entorno porque está hasta los ovarios o hasta los cojones de ayudar a todo quisqui, ¿vale? Hay muchas cosas que no tendría que hacer y lo sabe perfectamente tu persona de interés, ¿vale? No tendría que estar ayudando, no tendría que cargarse de tantas responsabilidades, pues básicamente porque estas responsabilidades no le tocan a él o a ella, ¿vale? Aquí estamos viendo a personas que tienen mucho morro y que no dan un palo a la agua, ¿vale? Y que tu persona de interés en cierto modo tiene que estar ayudando o manteniendo porque las otras personas son unas comodonas, son unas vagas y no quieren mover, pues, bueno, no quieren moverse de su zona de confort y trabajar. Básicamente es eso lo que estoy viendo, ¿vale? Una cosa es ayudar, otra cosa es que te tomen el pelo y que se te aprovechen, ¿vale? Referente a ti, bueno, lo que quiere, pues, es un inicio, un inicio que, bueno, a los pentáculos son energía, bueno, son inicios, ¿vale? Un inicio estable, pero claro, esto va lento porque las moneditas pesan, ¿no? Oye, es que igual antes tu persona de interés no podía darte esa estabilidad básicamente, pues, por un tema monetario, igual, económicamente se sentía inferior a ti, fíjate tú qué estupidez, qué tontería, ¿vale? Y ahora, pues, está intentando solucionar todo eso y cuando tenga todo eso solucionado, pues, venir hacia ti y pedirte, pues, un nuevo inicio, ¿vale? Aquí lo que estoy viendo claramente es que tu persona de interés pues quiere, ¿vale? Sí que hay sentimientos hacia ti. También te voy a decir una cosa, posiblemente tu persona de interés tuvo un inicio con alguien más, ¿vale? Una persona nueva o una persona de su pasado, esa persona le prometió ciertas cosas, esas ciertas cosas no se han cumplido, ¿vale? Porque aquí ha habido, como te he dicho antes, muchas mentiras, muchas traiciones, muchas cosas ocultas que tienen que ver con el tema monetario. Ya no solamente hacia ti, que a lo mejor esta persona se tuvo que alejar porque económicamente no estaba bien o tenía que ayudar a alguien económicamente o bien simplemente había problemas de economía y tenía que viajar o ayudar o solucionar algo relacionado muy marcado con lo económico, ¿vale? No solamente eso, sino que aquí hubo una tercera persona, ¿vale? Que llevaba un poquito la voz cantante, la batuta en la economía de tu persona de interés, ¿vale? Quien dirigía a tu persona de interés y esta persona, pues, le ha ocultado ciertas cosas que tienen que ver mucho con lo económico a tu persona de interés y aquí ha habido muchas traiciones y muchas mentiras también hacia tu persona de interés por parte de esta tercera energía, ¿vale? Como te he dicho, aquí te vas a estar enterando o por tu persona de interés o por otras cosas, mira, y yo te estoy confirmando lo que te estoy diciendo, ¿vale? De que a tu persona de interés le han traicionado, le han mentido, le han engañado o simplemente que te vas a estar enterando de el por qué tu persona de interés se alejó, el por qué tú crees que tu persona de interés pues te ha mentido, te ha engañado y te ha podido traicionar y es por culpa de esta tercera persona que maneja mucho tu persona de interés y tiene que ver mucho con la economía, ¿vale? A día de hoy esto es lo que sale. Bien, vamos a ir directamente a los arcanos mayores, ¿vale? A ver si podemos rascar algo que no estamos viendo por ahí. Venga. Joder, qué frío hace hoy, ¿no? Dicen que cabe ver lluvia, bueno, de hecho, aquí en mi pueblo ha llovido un poquito, no mucho, no de manera exagerada, lluvia ligera, sí, lluvia ligera, mis cojones, lluvia ligera, ya veremos cómo evoluciona el día. Lo de siempre, no crucéis brazos, no crucéis piernas, ¿vale? Un poquito lo que siempre hacemos. Venga, pensad en vuestra persona de interés, ¿vale, chicos? que tengáis pensamientos negativos, que venga. Venga, suficiente. Vamos a cortar y a ver el qué. Bueno, tu persona de interés podríamos decir que a día de hoy está en modo ermitaño, ¿vale? Es una persona que o se siente sola o que no quiere estar con nadie o que a día de hoy está solo o sola. Pudiese ser que tu persona de interés, ¿vale? Si estaba con ese alguien, se esté separando o se haya separado o que esté por compromiso económico, ¿vale? Con esa tercera energía, pero que se siente totalmente solo o sola porque no quiere estar con esa persona. Los sentimientos los tiene contigo. La pasión, la intimidad, la quiere tener contigo, no con la otra parte. ¿Vale? Y es una persona que, bueno, está muy metida en sus pensamientos, en sus cosas, muy marcado un virgo, ¿vale? Con la carta del ermitaño y que está intentando dar luz, pues, a esos pensamientos, a esas emociones, a esas sombras interiores que tiene por ahí metidas, ¿vale? Que no acaba de ver la claridad. No sabe qué hacer contigo en la conexión. No sabe qué hacer para tener un nuevo inicio, para tener una nueva oportunidad con la carta de Aries, ¿vale? Con la carta del mago, energía de Aries. Y, bueno, podríamos decir que está generando cambios, está trabajando. Claro, el mago es esa energía un poquito manipuladora de hacer malabares, hacer esto, hacer lo otro. Podríamos decir que de cara a la galería está poniendo una cara porque hay un estatus social, un tema económico, pim, pam, plus. Pero, por otro, ¿vale? La realidad es que tu persona de interés está muy solo o muy sola a día de hoy o se siente muy solo o muy sola y le faltas tú y que contigo querría tener un nuevo inicio. No solamente querría tener una nueva oportunidad, sino que está proyectando, está pensando proyectos, ¿vale? Que podáis hacer en común. Tú fíjate cómo está tu persona de interés que sin estar contigo se está proyectando a futuro y está haciendo malabares para ver esa oportunidad de acercamiento y pedirte una nueva oportunidad. Fíjate tú. Totalmente la conexión contigo estancado o estancada, la vida que lleva tu persona de interés pues es una vida totalmente vacía, estancada, que no le gusta, que le gustaría cambiar. Es una vida monótoma y muy manipulada por terceras personas y lo sabe perfectamente, ¿vale? Te lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir. Aquí tenemos la carta del juicio. Aquí va a entrar comunicación por parte de tu persona de interés hacia ti o te van a llegar por terceros. Fíjate lo que te digo, comunicación sobre tu persona de interés. Que tu persona de interés esto, que tu persona de interés lo otro. Te vas a estar enterando de muchas cosas. Bueno, te puedes estar enterando de que si esta persona está lejos, vuelve. Si esta persona está con alguien, se aleja de ese alguien. Si esa persona está por ahí, va a venir de visita, ¿vale? o que va a estar preguntando por ti. Va a estar preguntando por ti para tener un acercamiento contigo. Mira lo que te estoy diciendo, ¿vale? Ya me lo dejaréis en comentarios. Si esto no ha pasado, pasará. Vale. Mira. Las emociones de tu persona de interés están a flor de piel, totalmente desequilibradas. aquí hay mucha pasión, mucha atracción. Es una persona que se muere de ganas, como te he dicho, con la carta del diablo, de tener intimidad contigo. Una parte de la cabecita de tu persona de interés con la carta del diablo y la carta de la templanza me dice, o más bien le dice que te busque, la otra parte le dice que no lo haga, ¿vale? ¿Quién ganará? Próximo episodio, mañana. Pues no lo sé. Es una persona que a día de hoy emocionalmente tu personita no está bien, ¿vale? Tiene altos y bajos, pero sí que es verdad que hay un sentimiento... Mira, aquí estamos viendo una persona que está tremendamente pillada por ti, ¿vale? Lo que pasa es que le puede más el tema el tema pasional. Yo te diría, ¿vale? Que incluso esta persona puede tener adicciones. Igual esta persona bebe, ¿vale? Que me lo marca pues para olvidarse un poquito de los problemas que tiene en su vida y para no estar pensando tanto en ti. Es una persona que está desequilibrada a día de hoy podía estar perfectamente en depresión. Tiene altos y bajos, ¿vale? La vida que lleva no le gusta. Es una vida, como te he dicho, manipulada. Alguien le está manipulando las emociones a tu persona de interés, ¿vale? Y con ese alguien pues no se quiere estar y punto. No se quiere estar. Se quiere alejar de esta situación, quiere estar solo o sola, ¿vale? Para dar claridad a esas cosas. Sabe que contigo no ha sido justo con la persona que está, si está con esa persona a día de hoy pues es una persona totalmente injusta, no quiere estar con él o con ella. O simplemente por las cartas que estoy viendo, si esta persona está con tu persona de interés, ¿vale? Tu persona de interés lo que quiere es cerrar un ciclo, ¿vale? Con el tema de la justicia, esperando algo de la justicia para alargarse de donde está y venirte a buscar. Para básicamente ya no solamente esto sino también para hacer una nueva vida. Mira, te voy a decir una cosa. Aquí es muy importante una comunicación entre ambos, tú y tu persona de interés, ¿vale? Para cerrar un ciclo. Perdonamos para liberarnos nosotros mismos, no para perdonar a la otra persona que también está muy bien pero sobre todo el perdón es muy importante para nosotros mismos, ¿vale? Entonces, tanto si cuando esta persona venga o no, ¿vale? Si esta persona viene, la intención es venir cuando solucione todo esto. Si esta persona viene, independientemente de que tú le des una oportunidad o no, el cambio de vida sí o sí tu persona de interés lo va a hacer, ¿vale? Tu persona de interés puede ser tonta pero vamos a ser muy honestos. Se tiene que ser muy gilipollas para estar con alguien a quien no quieres, no sientes nada y únicamente por un estatus social y un tema económico que es lo que estoy viendo aquí. Vamos a ser muy claros y muy honestos, ¿vale? Por supuesto habrá opiniones y opiniones, ¿vale? Se abre el debate, ponedmelo en comentarios pero yo lo que veo es que, bueno, que aquí pues hay un compromiso económico que se tiene que romper y que tu personita de interés está esperando un poquito también desesperada, ¿vale? Tu personita está esperando pues información, algo de la justicia para romper todo esto y poderse largar, poderse largar y hacer una nueva vida, ¿vale? Ya sea contigo o sin ti, una nueva vida que le va a traer pues un equilibrio, ¿vale? emocional bastante importante. Puede ser incluso que, bueno, pues que tu personita de interés o tú tenga niños, ¿vale? o que esa persona con la que estaba le hiciera chantaje mucho no solamente con lo económico sino también por el tema de los críos. Ojito, ¿eh? Ojito. Mira, yo te diría que claramente tu persona de interés sí que estaba con alguien y con ese alguien ha roto y a día de hoy tu persona de interés está sola, sola e intentando solucionar por medio de la justicia ciertos temas que tienen que ver mucho con la economía, ¿vale? Tiene la ilusión de poderse comunicar contigo, la ilusión de que toda esta situación se arregle y todo esto se solucione, ¿vale? Aquí priva mucho el compromiso. Aquí esta persona tenía un compromiso con alguien y esta persona ya no lo tiene o no lo quiere tener, ¿vale? Y la ilusión que tiene es la de estar contigo y generar esos cambios no solamente en su vida personal sino a nivel, ¿vale? a nivel contigo, de conexión, de relación contigo, ¿vale? A ti te ve como el complemento perfecto, ni más ni menos. Sabe perfectamente que ha habido muchas mentiras, muchas ocultaciones, que también te extraña esto y lo otro, ¿vale? Pero que todo eso hay que dejarlo en el pasado, hay que hablarlo y cerrar ese ciclo, ¿vale? tóxico para poder iniciar una nueva vida desde cero. Ya sea, te lo vuelvo a repetir y me lo marca mucho con o sin ti. Esta persona va a hacer ese cambio de vida porque sabe que es muy necesario hacerlo, ¿vale? Y poder tirar esa oportunidad si la quieres con tu persona de interés, ¿vale? Un nuevo inicio trabajando conjuntamente o bien simplemente si tú le decides que no, pues esta persona va a hacer lo mismo, va a hacer su vida, desde cero con más tranquilidad, más equilibrada que ya le toca y finalmente pues tirar esos proyectos que tiene hacia adelante. Yo que sé que pueden ser miles, un cambio de trabajo, un cambio de residencia que es lo que veo, un cambio de país, lo que sea, ¿vale? Así que, chicos, chicas, así está vuestra persona de interés a día de hoy. ¿Cómo os percibe a vosotros? Bueno, lo vamos a ver. Como he dicho, os percibía abundantes y demás. Vale, os percibe totalmente equilibrados, ¿vale? Tranquilos. Vamos a indagar un poco más, va. Vale, percibe bien que habéis hecho ciertos cambios, ¿vale? En vuestra vida, ciertos cambios que os han llevado pues a un aporte, a un equilibrio, a estar en paz, tranquilos, totalmente equilibrados y empoderados, ¿vale? Y como el complemento perfecto es como esta persona os ve, os ve de puta madre. Así de claro lo digo, no digo más, ¿vale? Me diréis, bueno, es que estoy enfermo, estoy enferma, esto y lo otro, no tiene nada que ver, ¿vale? Sea lo que sea que tengas, si estás enfermo, enfermo, vas a sanar. Aquí esta persona te ve, ¿vale? De puta madre. Es que no hay más, así es como te ve, totalmente empoderado o empoderada, que has hecho un cambio impresionante porque antes, antes buscabais mucho a vuestra persona de interés y ahora pues ya, pues no, no buscáis, habéis seguido con vuestra vida. Podéis estar esperando que esta persona os dé la cara pero habéis seguido con vuestra vida y eso está muy pero que muy bien. Yo siempre lo digo, no hay que esperar a nadie. Si una persona es para ti, ¿vale? Pues a tiempo divino porque los tiempos de Dios son divinos ya aparecerá esa persona o no, si aparece pues ya aparecerá, ¿vale? Y si tendrá que dar pues lo que se tenga que dar y ya está, un nuevo inicio, un cierre de ciclo, lo que tenga que ser. Pero si no, pues oye, no hay que estar pendientes 24-7 de si esta persona se comunica, si me busca, si esto y si lo otro. No, no, haced vuestro camino, vuestra propia vida y cuando menos lo esperéis, ¿vale? Si se tiene que dar es cuando esta persona pues llegará otra vez. Por ahí salía la carta de la vida, la carta del destino, es decir, que sigáis con vuestra vida porque esta persona sí que va a volver. Os he dicho que va a haber una comunicación, ¿vale? ¿Cuánto va a tardar? Dependiendo de, bueno, pues el tiempo en el tarot es relativo y no es una lectura específica, sois muchísimos, ¿vale? Con lo cual, pues no cada uno está pasando pues por una situación totalmente distinta con su personita. Oye, tampoco voy a estar aquí diciendo fechas a lo loco, ¿no? No, ni mucho menos. Chicos, chicas, bueno, esto han sido las energías en el día de hoy de cómo está vuestra persona de interés, lo que siente, qué está haciendo, ¿vale? Un poquito lo que las cartas nos han dicho. Espero que os haya gustado la lectura, que le des like, que activéis la campanita para futuras notificaciones para que yo pueda seguir haciendo este tipo de vídeos que me encanta y sé que a vosotros también. Y nada, como siempre digo, un besazo y un fuerte abrazo. Gracias por vuestra atención, guapos, guapos y hasta la próxima retransmisión. Que vaya muy bien. Cuidaos. Hasta luego.